cómo seriar con una motoniveladora este era el trabajo que estaba realizando al momento de grabar este vídeo estamos realizando sería una doble calzada estamos seriando con hilo y estamos seriando la capa de tres pulgadas no recuerdo muy bien si era primer capa o segunda capa este material del río que viene clasificado o zarandiao a un diámetro no mayor de tres pulgadas claro hasta que muchas veces en la zarandía pues como que les pasa una que otra piedrita porque si llegaban piedritas grandes bueno entonces estamos realizando el cereo con hilo incluso este tramo que estamos seriando en este momento con la moto nivel ahora que operó actualmente esta es una moto niveladora champion 720 a que asemeja en tamaño a la caterpillar 140 acá en tamaño son prácticamente muy idénticas entonces ahí adelante van los compañeros del cereo va uno a cada orilla poniendo la vara en los tacos y ahí ahí el maestro lo que me hace es hacerme la señal de que está buena la cota vamos a fijarme en la siguiente cota ya que cada 10 metros nos revisa la cota primero primero a la parte derecha buena esa es la señal que está buena y esa es la señal que está buena porque ya habíamos pasado por ahí o sea ya le habíamos pegado una pasadita mirando cómo estaba la pista mire porque primero la pista se aproxima claro está que esta pista no es la pista que nosotros teníamos porque nosotros no la hemos aproximado solamente llegamos a hacer ya lo que era el cereo la capa porque ya lo ha aproximado otro operador el tramo de nosotros era más adelante pero cuando no teníamos mucho por hacer entonces nos veníamos para otros no mandaban para otros tramos a de cierta forma como hacer apoyo como para no quedarse la máquina quieta y aquí nos tocaba hacerle hasta acá casi frente al cargador porque ese cargador que ustedes ven ahí se había barado entonces ahí nos tocaba hacer más o más para poder terminar este tramito de cereo a Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video